Hola, soy el Dr. José Garita, cirujano dental y director de Confidenta Costa Rica y hoy quiero hablarles sobre implantes dentales. Un implante dental es una raíz artificial de titanio o circonio que se utiliza para reemplazar un diente perdido. El paciente candidato de implantes dentales es el paciente que, aunque tenga un problema de salud, esté controlado y que haya perdido parcialmente o totalmente su dentición. El proceso inicia con la visita del paciente, donde se hace una valoración clínica y radiológica. El proceso se divide en tres fases. La primera fase es la colocación del implante. La segunda fase consiste en el proceso de sanado, donde el implante se une al hueso y se llama ocio-integración. La tercera fase consiste en la exposición del implante y fabricación de la prótesis o corona. Por recomendación, este tipo de procedimiento debe ser realizado por un especialista o un cirujano dental capacitado para que sea exitoso y duradero a largo plazo. En Confidenta somos un grupo de profesionales de odontología y estamos listos para brindarles un tratamiento exitoso y personalizado. Los esperamos.